Esta es la historia, parte de la vida musical de Homero Guerrero de la Cerda. Hablar de Cadetes de Linares es hablar del señor Homero Guerrero de la Cerda, fundador e iniciador de este gran grupo de la música regional. Nació el 10 de abril de 1937 en Elegido El Popote en el municipio de Linares, Nuevo León. Homero Guerrero, miembro de una familia muy numerosa dedicada a las labores del campo, que desde muy pequeño ayudaba a su familia y mostraba grandes aptitudes. Es inútil que te diga lo que sufro, es inútil que te cuente mi dolor, si mi vida tú a mí nunca me has querido, ni siquiera me has tenido compasión, si me ves que ando borracho es por tu culpa, y mi vida se me acaba más y más, pero en fin mi vida ya comprenderás, si me muero no pregunto y ya sabrás. Un recuerdo muy grande este de dejar, que nunca, nunca, jamás olvidarás, los momentos que pasaste a mi lado, hoy recuerdo y mejor me pongo a llorar, si me ves que ando borracho, es por tu culpa, y mi vida se me acaba más y más, pero en fin mi vida ya comprenderás, si me muero no pregunto y ya sabrás. Un recuerdo muy grande este de dejar, que nunca, nunca jamás olvidarás, los momentos que pasaste a mi lado, hoy recuerdo y mejor me pongo a llorar, si me ves que ando borracho, es por tu culpa, y mi vida se me acaba más y más, pero en fin mi vida ya comprenderás, si me muero no pregunto y ya sabrás. HOMERO en su infancia no tenía recursos para comprar una guitarra, y él mismo las hacía con maderas y ligas. Benjamín, su hermano mayor, fue quien le enseñó a tocar este instrumento. Homero siempre soñó ser artista de televisión y radio, por lo que sus amigos siempre se burlaban de él. Asimismo, siempre acostumbraba a tocar en reuniones familiares y en su escuela. Sus padres, el señor Ambrosio Guerrero y la señora Catalina de la Cerda, siempre apoyaron el sueño de Homero. Y su madre siempre le decía, ojalá y Dios te dé la inteligencia para que lo logres, para que nadie se burle de ti, y que a mí me dé licencia para verte triunfar, y al menos después de muerta me compongas una canción. Desgraciadamente, sus padres no alcanzaron a ver su fama. Tres años después que falleció su madre, Homero Guerrero le compuso la canción Dos Coronas a mi Madre. Dos Coronas a mi Madre, al Panteón voy a dejar, donde me paso las horas llorando sin descansar. Dos Coronas a mi Madre es muy poco para ti. Madrecita de mi vida quisiera quedarme aquí. Cada año día de las Madres es muy triste para mí. Cada año día de las Madres crece más mi amor por ti. Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí. Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí. Madrecita, si me escuchas, en otro año vengo aquí. A dejarte dos coronas, dos coronas para ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí. Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí. A dejarte dos coronas, dos coronas para ti. Recordando los ojos de diciembre de mayor alegría, no a mi niña o minicárt. En fin degeonas o mi haber meses que yo puedo scholars y las vidas. Cuando es el principio de mi miedo estabachter con los ojos,